¿Cuál es el objetivo de pasar la página? Hay equipos rápidos por las bandas, así que nosotros tomaremos la precaución necesaria y intentaremos hacernos fuertes con lo que nosotros nos ha hecho fuerte a lo largo de este proceso. ¿Cómo lo viste el Cachamay? Está muy bien, está muy bueno. Vamos a sacar lo malo que se hizo en Buenos Aires y hacer las cosas bien aquí en casa, que sabemos que no podemos perder puntos aquí y buscan conseguir los tres puntos, es lo más importante. Hay que trabajarlo bastante bien, donde tenemos que cuidar los detalles y estar siempre unidos para poder tratar de sumar y seguir en la carrera y tener el objetivo claro que es clasificar al mundial. No, de verdad que bastante bien, me gustan mucho las instalaciones personalmente y al grupo también, la cancha de verdad que me gusta también y va a ser un lindo día mañana donde se va a desplegar bastante fútbol y va a ser un partido bastante trabajo. Bien, bien, estamos muy motivados, a pesar de la derrota con Argentina, la dejamos atrás porque sabemos que el eliminatorio hay que cambiar el switch rápidamente y bueno, como grupo estamos bien, estamos motivados para este partido. Bueno, esperemos que sea así, si se perdió el primero se gane el segundo, esperemos que siga haciendo las cosas así porque la verdad es que mañana tenemos que dejar todo en el terreno de juego, jugar con nuestra alma, jugar con esa gran ambición que en partido hemos jugado y que no se pierda eso. No sé, no sé, titular no sé si estoy, pero físicamente no estoy al 100%, pero cada vez que voy a jugar con mi selección voy a dar lo máximo. Bien, mil maravillas, ya nosotros pasamos la página del partido anterior, creo que psicológicamente este es un grupo formado que a la hora de asumir otro tipo de roles lo hace de la mejor manera posible, cuando muchos nos dan por caídos siempre nos levantamos y conseguimos resultados positivos. La clave es lo colectivo, tenemos que tratar de volver a esa mística que nos hizo grande durante la Copa América, el juego colectivo, esa agresividad a la hora de la marca, siempre ganar las segundas jugadas y estamos tratando de recuperar esa memoria perdida y ojalá que sea mañana. Bien, muy bien, apto como para la exigencia que me requiere mañana, que es un partido eliminatorio internacional y donde tengo jugadores que me van a exigir de muchas maneras. ¿Qué es difícil? Muy difícil, tienes dos jugadores titulares que son muy buenos, luego de suplentes tienen otros que son muy buenos también y la exigencia va a ser mayor, pero creo que estoy a la altura como para este tipo de circunstancias, tengo una actualidad bastante buena en mi club, espero trasladarla aquí en la selección y que rinda frutos, pero con resultados. Ya nosotros no tenemos mañana, no podemos seguir perdiendo puntos de local, eso lo hemos hablado internamente y creo que mañana va a ser un lindo arranque como para venir en balantonados y conseguir esa ansiedad de clasificación. No, no, todos son así y todos lo afrontamos de esa manera, si bien vemos la tabla y vemos que Bolivia y Paraguay están a solamente una victoria de estar ahí, entonces eso hace que el partido para nosotros represente tres puntos vitales, no definitorios porque todavía quedan partidos, pero sí puntos vitales para seguir ahí prendidos en los puestos de vanguardia que es lo que a la final queremos. No, es un partido, son partidos diferentes, todos los equipos que han ido a Argentina han perdido, entonces me parece que para el fanático no tiene que sorprender o no tiene que ser una indignación, que se pueden diferir en ciertas cosas y en ciertas tácticas, es normal en los fanáticos, pero son partidos completamente distintos, de local hay que salir con una agresividad distinta, tenemos al frente una selección de un nivel importante, de un presente bastante bueno, eso hace que el partido obviamente represente para nosotros un rival bastante complicado.